¡Suscríbete al canal! Las marcas representan para mí el momento en que he tenido mayor posibilidad material económica para realizar una obra de gran magnitud. 4.600 metros cuadrados y eso sin contar lo que tenga que hacerse en el exterior del edificio. 5.600 metros cuadrados y eso sin duda alguna es como unidad integral el mural más grande físicamente desde luego que se haya producido en la historia del mundo. Esta es la marcha de la humanidad. Ese es el nombre de esta pintura. Quiero que el tema no sea solamente la marcha de la humanidad en México, sino la marcha de la humanidad en toda la América Latina de una manera particular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creemos que nació en México, Distrito Federal, pero siempre se ha considerado, porque eso ha convenido también a los análisis históricos, que nació en Chihuahua. Ya para esa época, Ciprián Alfaro era caballero de Colón. La esposa que murió cuando Siqueiros tenía tres años, era medio judía, porque su mamá se llamaba Siqueiros Feldman. La familia de Siqueiros era católica recalcitrante, al grado que Siqueiros es un hombre toda su vida, profundamente religioso, nada más que cambia esa religiosidad por una ideología. Después del fallecimiento de su madre Teresa, Pepe, su padre y sus hermanos se van a vivir a Arapuato con sus abuelos. Siete filos, don Antonio Alfaro resultó fundamental para la formación de Siqueiros, porque fue un chinaco, esto quiere decir, combatiente contra la intervención francesa. Era un excelente jinete que enseñó a Siqueiros, y con toda la actitud de ranchero, que cuando algo no le parecía, le daba de fuetazos a Siqueiros. Y sin embargo, Siqueiros lo recordó toda la vida como una influencia principal en su infancia. Unos años después, en 1907, la familia Alfaro Siqueiros se instala en la Ciudad de México. Su formación es la de todos los muchachos que van a un colegio católico, que estaba manejado por hermanos maristas. A los 11 años, José da muestras de sus dotes artísticas por primera vez, y realiza una copia de la Virgen de la Silla del pintor renacentista italiano Rafael. Pepe Alfaro ingresa a la preparatoria y por las noches estudia en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ante la sublevación generalizada en diferentes estados y el levantamiento de Emiliano Zapata, Porfirio Díaz renuncia y parte al exilio. Muy bien sabido, nuestro movimiento pictórico mexicano, del cual yo soy una parte, se inicia con la participación de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes desde el año de 1910-11, con la famosa huelga de ese periodo. La prédica del doctor Atle, que había llegado de Italia no sólo con el impacto de los muralistas del Renacimiento, sino con la influencia anarquista, resultó fundamental para la huelga de 1911. Levantan un movimiento contra los planes de estudio académicos que reducían la enseñanza a copiar esculturas griegas clásicas, de modo que salieron a la Alameda a exponer la obra. Siqueiros en su juventud fue muy pispireto políticamente, porque como estudió en las escuelas al aire libre con Ramos Martínez, Ramos Martínez se adhirió a Huerta y mandó a sus alumnos a que desfilaran por reforma en apoyo a Huerta. Durante la época del gobierno de Victoriano Huerta, perseguidos violentamente por la policía, asesinados de muchos de nuestros compañeros, nos incorporamos al ejército de la revolución. Muchos de nosotros desde fines de 13 y nosotros desde principios del 14. Con esa actitud nos pusimos en contacto con el campesino de México, con el obrero de México, con el indio de México, con las tribus que iban después a luchar de una forma tan extraordinaria por nuestra causa que estábamos defendiendo en estos momentos. Siqueiros, que aún no tenía 18 años, se incorporó al llamado Batallón Mamá, nombrado así por los soldados revolucionarios, para hacer burla de la edad de los incorporados, de los revolucionarios, de manera que esto les permitió la relación con una revolución, con las armas en la mano, incorporarse a las fuerzas del general Manuel M. Diegues, veterano de la huelga de Cananea. Lo que él recordó siempre fue lo que él llamó Congreso de Artistas Soldados y por primera vez convivieron para descubrirse como una vanguardia política, lo cual fue trascendental para lo que se dio. Siqueiros, pertenece a la ciudad de Cananea. Siqueiros, pertenece a la ciudad de Cananea. Siqueiros, pertenece a ese contexto desde antes, ¿verdad? Bueno, tiene también relaciones con el lector Atle, relaciones desde el punto de vista iconográfico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de su formación, porque tengamos en cuenta que hay un Siqueiros antes de Siqueiros. Es un dibujante extraordinario desde antes de que se involucre en el movimiento de pintura mural. Era muy pillado de sí mismo, ¿verdad? Se creía guapo y como había estado en el ejército, tanto en México como adolescente, con Diegues, que era del grupo carrancista, de modo que ya tenías a un Siqueiro huertista y ya a un Siqueiros carrancista. Y dieguista, porque Diegues había participado en la huelga de Cananea. Tuvo, digamos, buenos maestros en la diversidad de la política. Se metió en la diversidad de la política sin tener una instrucción política. Gachita Amador era una mujer discreta, callada, hacía corridos, hacía obras de teatro. Es una figura muy importante y decisiva para la formación de Siqueiros. Carranza lo manda de agregado cultural a España, pero entre que organiza el viaje y se va en barco, cuando llega a España, poquito después, cae Carranza. ¿Y qué hace Siqueiros? Se va de empleado o de obrero a una fábrica de cerámicas, a colorear cerámicas. Siqueiros y Rivera se encuentran en París, en el departamento de Rivera, en la Rue de Cé, y entonces ahí llega Siqueiros, el joven revolucionario que había sido un soldado y se topa con este artista que era Diego Rivera en aquel entonces ya, un artista que había pasado por el cubismo, que había pintado al estilo de Renoir, de Cézanne, que conocía el modernismo para adelante y para atrás, al revés y al derecho, pero que no había estado en la revolución, que no había sido un soldado. Y con Diego también se liga a los anarquistas españoles, es curioso, porque después combatió en la guerra de España, fue uno de los opositores a los anarquistas. Gachita decidió que el nombre de Pepe Alfaro no cuadraba con ese gran orador de pelo ensortijado que deliberadamente desordenaba cuando hablaba en un mitin y decidió que ese pelo ensortijado, semejante al David de Miguel Ángel, ameritaba el nombre de David, que a partir de ese momento dejó de ser Pepe Alfaro. Esto es la batalla de San Romano de Uccello. Es una obra del 480 que evidentemente tuvo una gran, gran, gran influencia, no solo en Siqueiro, sino también en Rivera. La composición del muralismo es inconcebible sin la estructura plástica que presenta Uccello en el 480. Habla de la posibilidad de la pintura ilusionista de que la figura parezca que se sale del cuadro. Diego, por ejemplo, nunca simpatizó con los anarquistas y el primer grupo al que se pegó Siqueiros en España fue con los anarquistas. Tanto así que cuando publica el único número de la revista Vida Americana, publica ciertas ideologías que Diego no comparte y solo firma un artículo, no quiere hacerse responsable de co-dirigir la revista. Uno de sus primeros manifiestos, que son los tres llamamientos a los jóvenes artistas latinoamericanos. Y en ese manifiesto les dice recuperemos la gran estructura constructiva de nuestro mundo precolombino, del mundo antiguo, del mundo anterior a lo español, pero no imitemos sus formas. Con la invitación de Vasconcelos, muy metido ya en la necesidad de darle identidad nacional a México con el proyecto del muralismo. Les abre las puertas de la vieja escuela de San Ildefonso, de la vieja escuela jesuita, pues ahí son las primeras experiencias murales. Es curioso. Yo lo primero que empecé realmente a pintar en mi vida de artista adulto fue un mural, que fue el mural de la Escuela Nacional Preparatoria. Es ahí donde empieza nuestro gran movimiento. Cuando simultáneamente pintaron José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, Revueltas, Charló y los demás. Siqueiros al fin descubre el valor del testimonio fotográfico y culmina su labor en la preparatoria que queda inconclusa con el entierro del obrero, que es una obra con formas muy sintéticas, donde por vez primera empieza a componer el espacio con las figuras patéticas de esta situación política terrible. El machete sirve para cortar la caña, para abrir las veredas en los bosques sombríos, decapitar culebras, cortar toda cizaña y abatir la soberbia de los ricos impíos. El único ejemplar que existe del machete original fui yo la que lo traje a Tres Picos para poder copiar las partes de Siqueiros y de Cachita a Amador. En México hay un solo ejemplar. El machete, el equipo dirigente de él, o sea, Rivera, Javier Guerrero y Siqueiros entran derechito al Comité Central del Partido Comunista Mexicano. Siqueiros le interesaba más la política y se va a Jalisco a dirigir a los mineros, simple y sencillamente. Como no ve un campo propicio en México, después de pintar el entierro del obrero, se va a Jalisco y en Jalisco le ayuda a su amigo a pintar lo que hoy es la Biblioteca Octavio Paz de Guadalajara. Pintan a cuatro manos. Siqueiros dice, si la pintura no va a ser valorada en el gobierno de Calles, yo me retiro de la pintura. A la Unión Soviética viaja en el 28 en una reunión de delegados políticos sindicales, no como artista. En 1929, como secretario general de la Confederación Sindical Unitaria, Siqueiros viaja a Montevideo, Uruguay, la tierra de su amigo Joaquín Torres García, para participar en el Congreso Sindical Latinoamericano. Si algo es terminante, definitivo, en la vida de Siqueiros, el Siqueiros joven, es la relación con Blanca Lujo. Quedó absolutamente prendado, fue un amor por ambas partes, él se olvidó de decirle que estaba casado, ella se olvidó de decirle que estaba con un hijo, que su marido ya había muerto, que ya había vivido en tres países, son pequeños olvidos que se producen, el amor vale todo. Lo transformó en muchas cosas. No le hizo perder su militancia, no le hizo perder su capacidad como creador, como un creador de escala universal, pero sí le puso en crisis muchas cosas y fueron años tremendamente intensos que le generaron conflictos incluso con el Partido Comunista Mexicano y que él la prefirió a ella antes que al partido. Siqueiros llega a la península de Yucatán acompañado de Blanca Luz y su hijo Eduardito. Aprovechan para visitar en un poblado cercano a Mérida al nicaragüense Augusto César Sandino, el general de Hombres Libres. El 27 de marzo, día en que arriban a la Ciudad de México, la carrera política de Siqueiros sufre un revés importante al ser expulsado del Partido Comunista Mexicano por indisciplina. El 30 de abril es aprendido y encarcelado durante seis meses en Lecumberri, acusado por el gobierno de conspirar contra el presidente Pascual Ortiz Rubio. Ella es la que lo asiste en su cárcel del 29-30, entonces pasa seis meses en la cárcel y Blanca Luz Drum va a casa de un escultor porque no tenía dinero ni para ir a la más humilde pensión. Y eso se ve en la serie de cartas que se editaron por un editor francés, Penitenciaría Niño Perdido, que era el cartel del camión que ella tomaba para ir a visitar a Siqueiros a Lecumberri. Y este cuadro se llama La visita al preso. Siqueiros está ahí obsesionado de cómo la pintura puede ampliar el espacio del encierro. Y entonces ahí es donde Siqueiros empieza a utilizar esta manera de ampliar, de desafiar el espacio de la arquitectura en cuadros chiquititos. El arte es la nueva trinchera. Graba, pinta, fotografía, se vincula con el cine. Todo esto inspira a Siqueiros en sus 15 meses de arraigo judicial en la ciudad de Taxco junto a Blanca Luz. Y en Taxco hace unos desnudos de Blanca Luz Brun verdaderamente extraordinarios porque no son desnudos ni frívolos ni fáciles, sino casi con ese hieratismo del arte prehispánico sin parecerse al arte prehispánico. Pero también hace composiciones importantes como La madre campesina, La madre obrera. Con materiales muy rudimentarios logra aplicar esa importancia que le da al testimonio fotográfico con un cuadro extraordinario que es El accidente en la mina. Pinta sobre costal con pigmentos, con pintura muy corriente y son cuadros verdaderamente sensacionales. Esa etapa de Taxco es para su pintura una etapa importantísima y se le olvida que tiene la obligación de no llegar a la Ciudad de México. Pues le importó poco y se vino a dar una conferencia sobre todas sus experiencias en Taxco que eran muy ricas. Habla de la composición, de nuevos materiales. Siqueiro profundizó su relación con el cine que ya había comenzado en México cuando Eise Stein estaba filmando Que Viva México. Eise Stein pesca la psicología del personaje y le escribe el texto teniendo en cuenta, digamos, el vigor, la energía, todo lo que era Siqueiros, esa especie de dinamita, como le dicen en México. La exposición de la obra de Taxco en el Casino Español resulta doblemente espectacular porque rompía el arraigo en la ciudad de Taxco, pero además por la enorme calidad de la obra que presenta. La exposición en el Casino Español de la Ciudad de México exhibe 60 óleos, gilografías, litografías y dibujos. La clausura con una conferencia titulada Reflexiones sobre las artes plásticas en México. Con esta violación del arraigo y otras participaciones políticas de Siqueiros, el gobierno lo destierra a Estados Unidos. A él le atraía mucho el mundo de grandes museos, de escuelas importantes de arte, de centros de investigación, eso era lo que le atraía. De modo que con Blanca Luz Grum se van a Los Ángeles y van a parar a la pensión de la señora electa Arenal Bastard, que era la mamá de Angélica. En 1932, cuando David Alfaro Siqueiros llegó a Los Ángeles, su primer proyecto era hacer un mural en una pared de la escuela Chenard, una escuela de arte. Y él organizó un grupo de artistas muralistas de aquel tiempo que se llamaron el Fresco Block Painters. El mural se llamó Mitín Obrero, pero como pinta a un obrero predicándole al pueblo pobre para que tengan una actitud revolucionaria, la directora de la Chenard, que era una reaccionaria, lo manda al bueguecito a tapar. En Los Ángeles experimentó hacer murales callejeros no con cal y arena, sino con cemento, que eso fue la primera vez en la historia que eso se hizo. Es decir, no nada más era llegar y pintar, sino que el tipo, la adversidad, lo hizo siempre encontrar formas revolucionarias de resolver los problemas. Y fue la base de su creación. Un indio crucificado, arriba del indio estaba el águila de la moneda norteamericana y al lado estaban los guerrilleros tirándole al águila. Entonces, era una protesta, una declaración antiimperialista que David Alfaro Siqueiros había pintado en este mural. Siqueiros, tan agradecido con Donnie Murphy que le hace esta exposición, le dice, yo te voy a regalar un mural. Entonces, en la terraza del jardín, en Pacific Palisades, le hace ese mural. Y es un mural de tema político clarísimo en donde habla de la revolución traicional. El tercer mural que el maestro Siqueiros pintó en el sur de California fue el retrato actual de México. Este es el mural que mejor se conserva y muestra las condiciones sociopolíticas de México de los años 1930. Considerado un peligro para el establishment estadounidense por su arte crítico reflejado en los tres murales de California, Siqueiros es expulsado del país y viaja a Montevideo, Uruguay a su gerencia de su esposa Blanca Luz. Cuando él llega a Montevideo de vuelta, está claro que la separación con Blanca Luz es inminente. él entiende que esto es una manipulación de Blanca Luz para volver. Él se da cuenta que todo eso que se suponía que estaba preparado para recibirlo como el gran artista mundial no existía, no era así. Escribe un llamamiento para los pintores de Montevideo muy incendiario donde dice que sí, que hay que destacar la pintura de las sacristías aristocráticas y llevarla a la calle. Ya venía de Los Ángeles con su idea de cambiar de materiales para el muralismo, ya los había cambiado allá y acá en Montevideo va a una pinturería de autos obviamente y consigue duco y piroxilina. Es así como pinta Víctima Proletaria. En marzo de 1933 desde Montevideo David viaja solo a Buenos Aires invitado por Victoria Ocampo a dar una serie de conferencias en la Asociación de Amigos del Arte. Victoria Ocampo la capataza de la cultura decían era amiga de Eisenstein era amiga de Waldo Frank era amiga de intelectuales de izquierda y de derecha. En la primera conferencia Siqueiros exhorta a los artistas a crear quizás en toda la América del Sur las bases de un movimiento de plástica monumental descubierta y multiejemplar para las grandes masas populares. Yo creo que el llamamiento de Siqueiros inicia un nuevo periodo en el arte latinoamericano. Tenemos que tomar el contexto histórico diría Benjamín para hablar un poco de eso y ubicarnos que era el principio de un siglo revolucionario. él va a dar una conferencia en Rosario y cuando vuelve de Rosario lo van a meter preso. Lo habían denunciado por sus exaltadas declaraciones es entonces cuando él mueve influencias y Botana lo oculta. Botana es el personaje que en Buenos Aires le va a permitir a Siqueiros ser Siqueiros y que tiene todos los medios a escala inimaginable en ese momento porque maneja la prensa. En la quinta de Don Torcuato Siqueiros realiza la pintura experimental cinética ejercicio plástico. No es gratuito que sean Spilimbergo Castañino y Berni que son los primeros en aceptar el llamamiento junto con el escenógrafo Lázaro de Uruguay. Ahí vuelca digamos una pasión frustrada que fue su relación con Blanca Luz Brun. De este modo él logra la poliperspectiva dentro del mural de modo que parece que esas mujeres nadan se mueven. Arma un remolino para que el que la filme lo ponga en funcionamiento como si fuera una máquina que lo tienen que hacer andar. Blanca Luz que le gustaba andar en las fiestas de la gente muy rica y bueno parece que Siqueiro le salió el macho mexicano celoso y bueno significó la ruptura y la salida a Nueva York. Y cuando se fue Siqueiro se hizo un silencio atroz. después de tener un taller experimental en Nueva York experimental workshop donde llegan muchos artistas importantes y el más importante Jackson Pollock que nunca le tuvo simpatía a Siqueiros porque esa cosa alzada prepotente aparentemente de Siqueiros aunque Siqueiros le enseñó lo que eran pinturas de rápido secamiento pero Siqueiros era más generoso a mí me parece una mezquindad de parte de Pollock o una limitación de parte de Pollock decir no, no es mi maestro cuando está inclusive utilizando su técnica hasta su gestualidad para lograr los dripping todas estas cosas Entre Blanca Luz Brum y Angélica Arenal él estuvo con María Súnzulo y le escribe unas cartas maravillosas donde le explica que lo que él está logrando con esta mezcla de pinturas desde las latas son explosiones mágicas maravillosas Experimenta las resinas sintéticas descubre Siqueiros llame el accidente controlado describe un cuadro que hace sobre el nacimiento del fascismo en donde está una balsa en un mar tormentoso a base de lo que con el óleo serían veladuras y que aquí resultan otra cosa porque resulta texturas y transparencias inusitadas que entusiasman muchísimo a Siqueiros Siqueiros parte hacia España sumida entonces en una guerra civil tras el golpe del dictador Francisco Franco con el propósito de organizar un colectivo de pintores españoles y latinoamericanos antifascistas partidarios de la república ahí se reencuentra con su amiga Angélica Arenal lo único que le importa es ser un miliciano y la verdad lo único que puede pensar en términos artísticos es cómo se pudiera pintar las ciudades o sea él sigue obsesionado con seguir haciendo murales callejeros Siqueiros atraviesa las líneas enemigas y bueno acabará ganando el grado de teniente coronel en una legión de mexicanos que no fueron pocos Siqueiros destacó también por la parte intelectual por las relaciones que hizo con personajes como Hemingway como José Renau este maravilloso artista español se entrega cuerpo y alma a la lucha y Angélica planta a su marido y lo persigue hasta España y para que hubiera cierta legalidad los caza el único general español del ejército republicano en la guerra civil y un grupo de mexicanos acusaba a Trotsky y a los trotskistas en España de haber sido quinta columnista y regresaron a México con esa visión de que había habido por parte de los trotskistas una responsabilidad en la derrota de la república en 1939 Siqueiros regresa a México y lo contratan para pintar un mural en el sindicato mexicano de electricistas como en San Ildefonso escoge el cubo de la escalera para utilizar una perspectiva poliangular por esos días llega a México el exiliado español José Renau y Siqueiros lo incorpora a su equipo de trabajo en el cual también están los pintores españoles Antonio Rodríguez Luna y Miguel Prieto así como los mexicanos Antonio Puyol Luis Arenal Fanny Rabel y Roberto Verdecio León Trotsky llega a su exilio mexicano y encabeza la oposición de izquierda al comunismo de José Stalin como que Siqueiros como era tan cerradamente staliniano y Diego ya había cambiado se ha cambiado primero a la oposición de izquierda fue hablar con Cárdenas para que le diera entrada a Trotsky los norteamericanos dicen no fuimos nosotros los que hicimos el trámite pero en verdad fue por el lado directo de Diego con Cárdenas que pudo entrar Trotsky a México La noche del 24 de mayo Siqueiros participa en el asalto a la casa de León Trotsky en Coyoacán donde el exjefe del ejército rojo y su familia resultan ilesos lo que si no no le salió nada bien porque no lo no debió hacerlo es gachísimo que lo haya hecho pues es el atentado en contra de Trotsky y haber salido del taller de gráfica popular ahí si y si que la la regó bueno más que la regó para algunos resulta inverosímil como un militar experimentado puede fallar de esa manera no es tan descabellada la tesis de Siqueiros de que se trataba de denunciar que toda la guardia de seguridad de Trotsky era de era de norteamericano Siqueiros y Angélica se esconden en la zona minera de Jalisco a finales de septiembre Siqueiros es aprendido en un gran operativo militar y policial en una cueva cercana a Osto Tipaquillo y en octubre es encarcelado en el Palacio Negro de Lecumberri y sometido a juición desde prisión Siqueiros solicita una entrevista con el candidato a la presidencia Manuel Ávila Carmacho y es llevado ante él ambos se reconocen como soldados en la revolución el jefe de la cárcel era un runzo entonces salían de Pachanga a la noche hasta la medianoche llegaban a veces a la madrugada runzo Siqueiros y Neruda que era cónsul no era cualquier gente era cónsul de Chile en México pero hizo todos los movimientos para que Siqueiros saliera de la cárcel y saliera de México En abril de 1941 es deportado a Chile las autoridades de ese país lo confinan en la sureña ciudad de Chillán una vez ahí el gobierno mexicano le encarga un mural en la biblioteca de la Escuela México de esa ciudad él usaba un material que a nadie se le hubiera ocurrido usar celotex es un material liviano y poroso pero tiene una virtud es un material estático entonces le permite a Siqueiros hacer esquinas redondas hacer un arco completo con los brazos mutilados el insurgente Galvarino lanza un grito de rebelión y libertad que retumba en toda nuestra América bueno con Siqueiros yo creo que para los que estuvimos los chilenos que estuvimos restaurando fue algo que no vamos a olvidar sin duda lo pintó en un momento crítico para Chile pero también en este momento hay cosas que tienen relación con la actualidad también estamos siempre entre una guerra con el invasor una parte prehispánico con una figura de Cuauhtémoc en un escorzo maravilloso y Pinta Cárdenas por única vez Siqueiros que siempre se las ingeniaba para salir de situaciones difíciles se pone de acuerdo con el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano para que Mita y Mita le paguen el viaje por varios países de América Latina para predicar en la guerra arte de guerra y en Cuba quiere saltar a los Estados Unidos y Nevermore nunca le dieron visa hasta premortem va citando a los cineastas a los escritores a los artistas gráficos a los músicos hacer un gran movimiento de combate contra el nazismo y contra la guerra imperialista ese es el sentido fundamental del manifiesto en la guerra arte de guerra en una casa particular realiza el mural alegoría de la igualdad con fraternidad de las razas blanca y negra en Cuba en el balcón de una aristócrata cubana la Mena pinta un mural de las razas blanca y negra en Cuba que es un mural es decir las fotos son una maravilla y ese sale si que hay dos de Cuba y se lo destruye en junio auspiciado por Nelson Rockefeller en la Cuba de Fulgencio Batista pinta el tablero dos montañas de América Lincoln y Martí en el centro cultural cubanoamericano se aloja en el hotel Baltimore Sevilla de La Habana Vieja y el dueño le pide que realice el mural transportable el nuevo día de la democracia a su regreso funda el centro de arte realista donde es visitado por sus amigos Orson Welles y Rita Hayward en Bellas Artes hace el tríptico nueva democracia víctima de la guerra y víctima del fascismo también tiene ese gran retrato de la mujer así con los pechos de fuera que te recibe en Bellas Artes que también es muy impresionante creo que tiene un gorro rojo frigio Siqueiros Siqueiros es incansable un año después de su regreso funda el taller de ensayo de pintura en el Instituto Politécnico Nacional y publica el más discutido de sus libros no hay más ruta que la nuestra en la 25ª Bienal Internacional de Venecia obtiene el premio ofrecido por el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo este premio tiene una gran repercusión en el mundo cultural europeo y fortalece al muralismo mexicano crea la revista Arte Público meses después en Francia en la Maison de Pensee Francaise Paul Éloard le dedica el poema David Siqueiros Parler pero la etapa creativa de Siqueiros no parece agotarse en los años siguientes en México realizan el Hospital de la Raza uno de sus murales más importantes por una seguridad completa y para todos los mexicanos en esos días Siqueiros y los arquitectos constructores de la ciudad universitaria de la UNAM debaten el incorporar sus escultopinturas el pueblo a la universidad y la universidad al pueblo el derecho a la cultura y nuevo símbolo universitario inaugurados en 1956 del porfiliato a la revolución se ha el mural de Siqueiros que es más legible es decir si yo voy a ver el mural de Siqueiros del porfiliato a la revolución o si va mi estudiante Daniel que apenas está empezando a involucrarse con lo que fue el muralismo o con lo que es el arte del siglo XX entiende puede leer perfectamente ese mural puede descifrarlo pero es decir lo puede leer lo puede entender perfectamente debido a los elementos representados miseria agresión la constitución del 17 la directiva de la asociación nacional de actores acusa Siqueiros de incumplimiento de contrato y por primera vez en la historia del arte la pintura es convertida en sujeto de juicio por acuerdo de ambas partes el mural está piado y así permanece todo el periodo que Siqueiros está en la cárcel fue porque una venganza personal del presidente entonces Adolfo López Mateos porque Adolfo López Mateos iba a visitar iba a ir a varios países de América Latina y Siqueiros lo precedió hablando mal de su gobierno hablando de los ferrocarrileros presos en 1958 las grandes huelgas ferrocarrileras durante su reclusión en Lecumberri Siqueiros realiza numerosos bocetos para el proyecto de la decoración del hotel Casino de la Selva propiedad de Manuel Suárez y Suárez los comités de defensa y las acciones de solidaridad por la libertad de Siqueiros no conocen fronteras ni diferencias sociales personas de todas partes del mundo y por miles demandan su libertad en esa época él empezó a hacer cuadros pequeños para que Angélica su mujer pudiera sacarlas en la bolsa del mandado y entonces ella le llevaba la comida todos los días y entonces sacaba los cuadros que ella iba a venderle a Alberto Mishraqui pero también fue una decisión militar alegando que sus méritos como combatiente en la revolución mexicana hacían que fuera merecedor de la amnistía obviamente esto traía problemas al interior de los presos políticos porque ¿por qué Siqueiros sí y ellos no? sin embargo Siqueiros decide aceptar la amnistía y le pareció que era más útil su presencia afuera que adentro él había salido de la cárcel en el 64 y él estaba formando un equipo para trabajar el proyecto que sería el Poliforum y yo le pedí que si podía ser su ayudante su aprendiz su asistente y me dijo que sí y me fui a vivir a Cuernavaca para trabajar con él en lo que él llamaba la tallera porque era una madre que paría La tallera era un lugar muy interesante porque era un lugar fabril estaba totalmente inspirada en una fábrica y Siqueiros ya estaba muy amolado para subirse a los andamios entonces le puso tallera porque le hizo unos agujeros a donde se metían los paneles y entonces los paneles subían y bajaban con poleas y cadenas entonces de veras parecía una fábrica donde hacían originales era esa esa contradicción que era Siqueiros es un artista es un muralista que ya no quiere más el mural dentro del edificio que está buscando otra inmensidad que está buscando construir otra historia y no tal vez estar contenido por la historia me invitó a trabajar y se estaban haciendo los preparativos para empezar el mural la marcha de la humanidad que ya él había hecho muchos apuntes muchos bocetos y de esos bocetos se tomaron fotografías y ahí se empezó a trabajar con las fotografías con los trazos y con el proceso que seguía Siqueiros en todos sus murales que consistía en geometrizar las diagonales y todo lo que a él le gustaba hacer en sus murales un sistema muy Siqueiriano que consistía en que cuando estaba alguien por ahí cerca le decía mira tú este lo vas a poner de un color y ya lo dejaba ahí entonces venía otro y decía ahora tú empieza a trazar diagonales ahí y eso se hace entre tres personas y de esa manera se trabajaba en equipo participaban todos pero luego venía él y modificaba todo lo que habían hecho los demás originalmente lo que se estaba haciendo era un mural para un gran salón del Hotel Casino de la Selva y era un salón rectangular y en el transcurso del proyecto el dueño don Manuel Suárez decidió que eso se tenía que hacer mejor para el Poliforum lo que sería después llamado el Poliforum Cultural Siqueiros con la forma de un diamante que esa iba a ser la forma del edificio entonces cambió de un rectángulo muy sencillo a una forma mucho más compleja y más superficie pintada aquí estamos pudiendo realizar en esta obra el desarrollo de toda nuestra técnica la aplicación de nuestro concepto de la movilidad del espectador como base fundamental para la composición de los muros aquí estamos pudiendo agregar todo lo que necesitamos para la pintura escultura para una pintura escultorizada para un arte que no será en el cual no será más importante la escultura que la pintura ni la pintura que la escultura sino una unidad integrada y total entonces esta es la marcha de la humanidad significa simplemente el tercer o cuarto periodo del gran movimiento de arte público en México que inició con la revolución mexicana en realidad esa es mi obra buscando un realismo más integral un realismo más perfecto más elocuente y por lo tanto más rico en su técnica material más amplio con una paleta más completa y insisto con conocimientos científicos más verdaderos nuestra primera época es empirista es empírica pintábamos solamente con la emoción hoy estamos tratando de hacerlo con la cabeza con el conocimiento con la ciencia también y esa es posiblemente la humilde importancia que yo le doy a mi taller de Cuernavaca con más de 70 años cumplidos Siqueiro se entra en una etapa nueva de su vida y es mundialmente reconocido por su obra artística en México recibe el premio nacional de las artes se le concede el premio Lenin de la paz en la Unión Soviética y publica el mensaje a un joven pintor mexicano asiste al Congreso de Cultura de La Habana hace entrega del Cristo de la Paz al Museo del Vaticano meses después hace una retrospectiva de su obra en el Museo Central de Tokio y en el de arte moderno de Hyogo en Japón deja en su testamento la sala de arte público la tallera y su obra al pueblo de México la mañana del 6 de enero de 1974 fallece en su casa de Cuernavaca junto a la tallera el día 8 es inhumado en la rotonda de los hombres ilustres y recibe el homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes hasta el último instante de su vida cree con firmeza que la trascendencia del movimiento plástico mexicano contemporáneo es más universal a medida que el arte se democratice en el más completo y profundo sentido del término pero es un hombre para quien la palabra tenía mucho peso para quienes las ideas eran la estructura y para quien los documentos y la construcción histórica era el centro de su obra y de su discurso el premio Lenin de la paz lo mandó al pueblo de Vietnam en lucha Ho Chi Minh le mandó el disparador de un avión yanqui derribado y una tarjetita cursi cursi así con una rosa y un mensaje escrito en vietnamita es el pionero del muralismo callejero es el pionero de la pintura acción del action painting es el pionero el primero en utilizar en hacer cine pintado no copiar el cine no copiar las fotografías sino interpretar el movimiento cinético y aplicarlo con pintura ese es el enigma de cuando un llamamiento como ese de salir el arte a la calle tiene sus efectos yo creo que es una pregunta que queda abierta y el tiempo lo dirá era también un buen hombre un ser humano generoso cálido divertidísimo este señor no solamente tenía alguna idea revolucionaria ¿cierto? sino que tenía algo mucho más profundo que era su convicción de que el mundo puede ser mucho mejor y que puede cambiarlo con el arte el arte es una arma pero no es un arma para matar es un arma que da esperanza y da vida que es un danza inc euar a la rope que es una arma o que es닥 que es o o Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video